La idea ahorita es pasar la licuadora La cual la iba a montar al frente Ahora la vamos a colocar por la parte posterior La idea es ponerla aquí Dejando un espacio para poder levantar la tapa Para ubicar la bomba necesito hacerle una base Que sería la parte posterior ahora Ahora lo que estoy viendo es que puedo reutilizar Gran parte de lo que ya hice Me necesitaría dos brazos largos Como estos Como se ve es perfil de 5 milímetros de grosor Con eso es suficiente Y con esas soleritas que me sobraron Creo que va a ser algo así en la caja Y bueno, para ubicarla en esta zona Ya le hice este marco Sigue siendo con solera de 5 milímetros Está suficientemente rígida La idea es a ver si se alcanza a ver Aquí, tener las mangueras lo más próximo posible Aquí tengo el retorno de baja presión La línea de alta presión Ya está aquí anclada Nada más le faltan sus abrazaderas Para sujetarlo al tubo original Ya que lo corté Lo que le hice fue soldarle alrededor Un anillo Nada más que hay que usar un amperaje muy bajo Y luego con la moladora le hice la forma como del piquito Para que entre la manguera y se sujete ¡Suscríbete! 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 eléctricas, la tierra va a ir directamente al cuadro este, mientras que la corriente directa de la batería y el remoto, a ver si alcanzo a enfocar, las voy a hacer a través de esta pieza, estoy probando ahorita nada más, es temporal, todavía falta pintar la pieza pero aquí ya quedaron las conexiones, las grapas estas para la base, uno es para el voltaje directo de la batería de 12 voltios, otro es para el remoto igual de 12 voltios, la tierra la voy a atornillar acá atrás, ya quedaron aquí las mangueras y en la parte inferior donde llega el tubo de alta presión, también aquí está la campana que le hice, todo esto lo hice con la soldadora, le soldé aquí un anillo, luego le pulí una campana y ya, por si tiene esta forma, y se alimenta aquí en la caja de dirección hidráulica, a la de alta presión, enciende el neón, entonces aquí ya encendió, tengo una fuente de alimentación, lo está para probar, este cable de aquí, este azul, es un remoto, es como las fuentes de audio, al darle 12 voltios, se enciende la bomba, enciende el neón, de acuerdo, encendiendo el dispositivo neón, es una prueba de sonoridad, ahorita con el auto está completamente desarmado, lo que se escucha ya es la bomba electrohidráulica funcionando, el volante quedó blandito como originalmente era, perfecto para maniobrar, pues sí, sí me gusta como quedó, estoy muy contento con este avance. ¡Gracias!